Adelante, Mónica. Hay que votar en este momento a la capitana del equipo amarillo. Los amarillos siguen reunidos, pero tenemos que ir a votar. Recuerden, equipo, que si no se toma una decisión rápidamente, los rojos podrán decidir su destino. Mónica, no tenemos más tiempo. ¿Para quién es tu voto? Adelante. Mónica. Está al revés. Ahí está. Gracias. Felicidades, equipo. Excelente desempeño. No tuvimos mucho tiempo de tomar una decisión, pero en este caso mi voto es para Mayron. Siguiendo lo que dijo Andrés Sil, primer voto entonces por parte de la capitana para Mayron. ¿Será que Andrés convenció a su equipo? Ya vamos a conocerlo. Patrick, es tu oportunidad. Equipo, hay que seguir así. Mayron te toca. Mayron, te toca. Ahí dice Patrick. Sencillo. Darling, adelante. Primero que todo, felicitar al equipo por estos tres días que hemos ganado. La verdad, nos hemos forzado bastante. Claro que no. ¿Qué te pasa? Bueno, mi nominado... Sonríe, sonríe. Mi nominado es Mayron. La verdad, no sé, Mayron. Tres votos entonces. La verdad, no sé, tampoco yo, pero tres votos tiene Mayron. Andrés. Bueno, la verdad, esta no es una decisión solo mía. Es una decisión de todo, todo el equipo. Nuestros competidores, hombres, así lo decidieron y lo respaldo 100%. Así que, Mayron, vamos a ver si sale de esta el viernes. ¿Por qué? Mayron, Andrés. Porque tenemos una gran ventaja sobre él y es que él está lesionado desafortunadamente. Directo, pero la estrategia es muy importante en estas alturas. Creo que ya está totalmente definido su oficial. Mayron es el siguiente nominado de la semana. Dos nominados del equipo rojo. Voy a recalcar algo. Pueden decir todos en este momento que soy el antagonista, pero les voy a decir algo. El que se atreve a estar acá con una lesión porque quiere seguir compitiendo es porque aún puede competir. Y ya está bien. Vale. Está bien, dice Mayron. Acepta su nominación en este momento. Dime si direte por acá entre ambos equipos. Señores, Mayron es el nominado. Seguimos entonces. Mayron, ¿algo que decir? No, nada. En realidad, dirigirme a mi equipo. Creo que hemos perdido un poquito el norte en cuanto a lo que son las ganas de competir en equipo. Espero que eso nos siga pasando el resto de la semana. Yo, por mi parte, ya estoy nominado. Podría decir que, bueno, ya no voy a poder seguir poniendo de mi parte. Pero no, no va a ser así. Muy bien lo dijo Juanda, también que es verde. Denise también que tiene su camiseta verde ya puesta desde hace un par de semanas. Ellos siguen entregando el 100% de ellos para el equipo. Se sienten rojos aún. Y yo les invito a ustedes a que no pierdan ese ímpetu, que copien esa actitud de ellos dos. Que no desmayen porque todavía quedan tres días y que todavía queda mucha gente que está expuesta a vestir esta camiseta. La verdad es que cuando yo acepté seguir en competencia es porque me siento seguro a pesar de mis limitaciones, que no son una excusa, la verdad para mí son una motivación a seguir. Como lo dice mi equipo, Real Reason es una opción. Y si me toca ir el viernes a nominación y pierdo, pues bueno, no importa. Si me toca ir el viernes a nominación y gano, pues bueno, me sentiré muy orgulloso porque sabré que de una u otra forma habré tomado la decisión correcta y la decisión era competir hasta el final. Bueno, y con estas palabras del nuevo nominado Mayron, tenemos que darle el pase a Telemetro Reporta. Ah, dice Patrick que tiene que repetir porque el equipo no lo escuchó. Bueno, sigue por allá. Bueno, está bien, ahí está. Vamos con Telemetro Reporta. En el dual, señores, toda la definición de la pelea y demás. Piense mucho, será esta mañana. ¡Chao!